Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ramiro Saavedra, guitarrista y vocalista de la banda OLAF y para invitarlos este viernes 14 con todos los talentos arequipeños estaremos culminando un gran espectáculo, un buen show a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo Arequipa, las entradas están a la venta del 13 y el 14 en el Coliseo Arequipa y en la avenida Dolores, donde en el Chef Parrillero y esquina de la Dolores con Estados Unidos en el Grifo Monterrey. Así que los esperamos este viernes 14. Los esperamos ese viernes 14 en el Coliseo Arequipa a partir de las 6 de la tarde. Full talento arequipeños. ¡Vamos Arequipa!